¿Qué es lo más raro que ha hecho por ti una fan? Hombre, lo más raro que yo he visto es intentar ligarme vestida de novia. Se había casado, estábamos en la cena... Yo era amigo del novio. Y ahora quería un lío con el traje de novio. Digo, pero mi hermana, si te acabas de casar, coño, por lo menos aguanto un par de semanitas.